Fíjese muy bien en este video, pues todo ocurrió en un parqueadero en el sector de los Rosales 1 en el norte de Guayaquil. Podemos divisar como un vehículo da ronda por la zona. En cuestión de segundos un sujeto desconocido aparece y entre los vehículos escoge uno, lo abre y en instantes se lo lleva. Todo fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. El perjudicado asegura que su automotor fue sustraído en horas de la madrugada, que esto le ocasiona un daño económico, pues con la camioneta él trabajaba. Me desperté con aquella novedad saliendo a las 5 de la mañana, entonces ante el susto se llamó el ECO 911, vino la policía, nos ayudó y procedimos a buscar. Vamos a buscar en las cámaras que están aquí a ver qué se puede detectar, cómo se puede ayudar a la policía. O hagamos que la policía nos ayude con las investigaciones y recuperar nuestra camioneta, que es el fruto del trabajo tanto de mi mamá y de mi padrastro. Pero este atraco no es el único que se ha dado en la zona. Ya son repetidas las veces que distintos automotores se ven afectados tras la llegada de los amigos de lo ajeno. Vienen de otro lado y nos perjudican a nosotros. Y no solo fue ese carro, sino que también quieren llevarse el auto de mi esposo. O sea, fue con una tranquilidad que lo abrieron y se llevaron el carro. Ya hicimos la denuncia. Al siguiente día volvieron porque tenemos los videos, la misma persona, el mismo vestimiento y la ropa. Y trató de llevarse otro vehículo que ya no tiene alarma. Eso quiere decir que ya no tienen estudiados en la zona. Piden que las autoridades de seguridad le pongan más atención a este sector, esperando que la calma regrese pronto a la zona, informó Julio César Sao.